En el capítulo anterior, compramos un lote con todas las consolas de última generación, entre ellas la Playstation 5, con su debido control DualSense. En los comentarios pedimos que votaran por su consola favorita, y el resultado fue más que evidente, la consola de novena generación de Sony. Esta semana fue dura, porque tuvimos que investigar sobre el desmontaje de la consola y todo eso, así que ya teniendo en cuenta nuevos factores, es hora de comenzar y ponernos manos a la obra. ¿Y ahora? ¿Por dónde se comienza el video de la Playstation 5? Pues por lo más fácil, los controles. Como saben, ese control ya lo teníamos funcional. En el video anterior, si no lo has visto, se estará apareciendo en la parte superior derecha, ya teníamos funcional este control. Pero pues tiene detallitos, ¿no? Como la parte de acá abajo y eso. Y la placa de ese control está intacta. Así que, de dos controles desmadrados de Playstation 5, vamos a intentar armar por lo menos uno. ¡Fuuu... ¡Cion! ¡Aaaaaaah! ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin aparecerá! ¡El guerrero que derrotará a Majin Buu! Así que va a ser un proceso algo tardado, pero, por ejemplo, miren, esta pieza está bien de este control y está mal de este, pero, en cuanto a la pieza de atrás, esta pieza está bien, pero esta pieza está súper mal. Entonces, lo que tiene bien uno le falla al otro y viceversa, y lo que nos faltaba eran los botones de L1 y L2, y pues también los tenemos aquí. Así que, que sí, pues, las carencias de uno son las virtudes del otro. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Así que, vamos a proceder a armarlo. Si tú planeas desarmar algún control de Playstation 5, o comprar estos controles así destrozados, créeme que no tengas ningún tipo de miedo, porque siento yo que son de los controles más fáciles de desarmar. Lo comparo con el de la Play 3, Play 2 y la Playstation 4, y la verdad es que el del Play 5 es muy fácil. Como el control ya lo tenía totalmente funcional y todo eso, solo fue cambiarle los plásticos, las carcasas. Y igual le cambié lo que sería la placa que vino en el anterior lote, porque sí, la placa estaba intacta, y la placa que nosotros tenemos, pues, tuvimos que arreglarla, ¿no? Con algunos puenteos y todo eso, y siéndole sincero, la carga que nosotros pusimos para la batería está directa y no tiene una resistencia dedicada. Así que a la larga sí puede traer problemas lo que sería el control, así que mejor ponerle una placa que esté intacta. Ahora sí, ya está el control totalmente armado, y aquí quiero que me sean completamente sinceros. Si ustedes ven este control y lo analizan en persona y todo eso, ustedes dirían, ¿este es un control armado? O ni siquiera lo notarían, quiero que sean completamente sinceros en la caja de comentarios. La verdad es que yo no lo noto, se ve bastante bien, y ya lo calamos igual y funciona perfectamente, no falla, no tiene drift, así que ya es ganancia. Ahora hay que hacer un análisis de costos. ¿Hubo pérdida? ¿Hubo ganancia? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si hacemos un recuento del video pasado que cada cosa me costó 400 pesos, haciendo la división del costo total entre el número de cosas que fue, cada cosa fue de 400 pesos. Es decir, la consola me costó 400 y el control 400, un total de 800 pesos. Si yo vendiera este control en un precio estándar que suele estar en el marketplace de Facebook, unos 1300 pesos aproximadamente, tendría una ganancia de 500, ya dando por hecho de que la consola no vaya a jalar o algo así. Es decir, hasta este punto yo ya recupere mi inversión y aparte con una ganancia de 500 pesos, que son 25 dólares, y 25 dólares no te los regala nadie. Así que ya vamos un paso adelante, ahora sí, sigamos con la consola. ¿Qué onda bros? Como vieron en el video anterior, compramos esta PlayStation 5. Anteriormente ya vieron un recopilatorio de cómo fue, así que si quieren ir a verlo, en la parte superior derecha estará apareciendo el video para que vayan a ver cómo compramos esta consola. La almacenamos por ahí ahora que tenemos tiempo para dedicarnos a esta consola de última generación. Y obviamente ya estudiamos un poco sobre el desmontaje, sobre cada pieza, pues ya estamos listos. Así que vamos a empezar. Ok, primero que nada quiero que vean estas tomas de cómo es que se ve la PlayStation 5. Y bueno, si logramos arreglarla al final, que es la primera vez que lo estoy dudando. Porque normalmente sabemos que hay alguna forma de reparación, ¿no? Pero ahora sí, no estamos nada seguros. Así que chequense estas tomas de cómo es la apariencia de esta consola. ¡Gracias! 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 Ok, aquí ya tenemos la consola. Ustedes ya vieron la vista previa en primera instancia. Así que ya saben más o menos a qué nos estamos enfrentando el día de hoy. Así que bueno, pues vamos a empezar con lo que ya muchos querían, probar la calación. A ver si sin hacerle arreglos ni nada, jala sin problemas. Tenemos el cable, este es el mismo de la Play 1. Conectarlo. Y pues vamos a conectarlo. Ok, ya está la consola conectada. Ya está el cable de corriente y todo. Vamos a encenderlo a ver qué tal. Pues le estamos apretando los dos botones. Este no, este tampoco. Ninguno le enciende y son los únicos que trae. Así que bueno, pues F en el chat porque no funciona. Era algo de esperarse. En este, porque miren, por ejemplo acá trae cosas desconectadas y eso. Así que era algo casi evidente. Vamos a empezar con el desmontaje. Tenemos el armamento pesado para empezar a desmontar la consola. Así que pues vamos a quitarle todos los tornillos. Para los que se pregunten qué clase de desarmadores trae esta, bueno de tornillos trae. Son los mismos de la Xbox 360 y de Play 4. Así que los torques, los famosísimos torques. En realidad la medida de los tornillos son los torques y son los mismos de la medida del control de Xbox One y también de la consola. En sí, si ya tienes para la Xbox One, pues ya tienes también para la PlayStation 5. Sin problema. Es largo. Mira, viene uno chiquito y tres largos. Quitamos el este. Ventilador fuera y pues está todo roto. Miren nada más las turbinas. En realidad son un completo asco. Pero sí, la verdad es que están completamente destruidas. Hasta este punto nosotros pensábamos en restaurarlas. Pero ya viéndolas a grandes rasgos, las tarjetas todas destruidas y todo por demás destruido y hasta los plásticos, ya lo doy por trabajo perdido. Vamos a proseguir quitando los tornillos. Tiene tornillos aquí en varios lugares, por ejemplo este. Aquí el proceso de desarmado lo vamos a poner en cámara rápida y también vamos a saltarnos algunas partes porque son más de 50 tornillos. Contamos 42 tan solo de una tapa y en sí pues ya de toda la consola deben ser más de 50 y es un proceso extremadamente largo. Aunque ya de forma oficial PlayStation subió el desarmado de la consola, es algo que muy pocas veces se ha dado pero pues agradece bastante. Así que si quieren aprender a desarmar su PlayStation 5, pues hay un tutorial oficial de parte de PlayStation de cómo desarmarla. El chinito explica bastante bien. Y bueno mens, ahorita mientras estaba el desmontaje, salió volando esta madre, se levantó y salió pegada de aquí. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shy! Salió esta madre, es una memoria RAM. Y... chale, sinceramente no creo que arranque sin una memoria RAM. Y muchos dirán, no pues vuélvela a soldar o algo así. Y bueno fuera mens, bueno fuera, pero traí los pines ahí volados. Y las pistas a donde va cada cosa están voladas. Aquí una corrección, no es una memoria RAM, es un módulo del SSD. En total son tres y uno está caído. Aparte de que al momento de desmontar igual se cayeron resistencias y cosas por ahí. Igual condensadores. Entonces, literal, se cayeron con todo y pistas. Es un completo caos. Y dirán, pues vuélvelos a soldar y nada. Pues las pistas en donde están también se murieron y valieron K. Así que veo bastante imposible. Miren nada más como están los disipadores. Están hechos un asco. Aunque si era este problema nada más. Planeábamos nosotros pues... Ponerle disipación líquida. Pero veo que es difícil. Ya estuvimos alrededor de una hora haciendo pruebas. Haciendo todo. Viendo lo que sería la motherboard. Y llegamos a una conclusión. La consola está totalmente destruida. Y es irreparable. En sí pues planeábamos al principio. Por ejemplo. Miren los disipadores. Era lo que se veía desde la mera consola. Desde que la vimos y nos la entregaron. En sí que los disipadores estaban hechos mierda. Y eso. Y fue lo que pensamos. Dijimos, a lo mejor piensan que con eso ya no va a jalar. Y pues dijimos, a lo mejor sale bien la onda. Y los disipadores pues los podemos sustituir por disipación líquida. Y podemos hacer unas adaptaciones y todo eso. Pero pues no. También los puertos USB. Los puertos HDMI. El de Ethernet y todo eso. También están totalmente destruidos. Estos puertos también son fáciles de cambiar. Ya que las refacciones se podrían decir que son universales. Pero, pero aquí viene el problema. El problema viene en el módulo SSD. Las resistencias y condensadores. En sí todo eso. Si va a ser muy difícil. Ya que las pistas están completamente voladas. Y se podría restaurar. En un dado caso de que nosotros dijéramos. Hay que rastrear todo y demás. Pero actualmente no hay diagramas que nos digan. A donde va cada punto de cada cosa. Suelen haber de Xbox One. De los controles. De los Kinect incluso. Pero la consola estar a tan solo 3 meses de su salida. Va a ser muy difícil que haya algún diagrama de cualquier cosa. Así que restaurar pistas ahorita va a ser completamente imposible. Además que lo más grave de aquí creo que es el módulo SSD. Ya que viene totalmente arrancado. Y las pistas son muchísimas. Me atrevería a decir que en donde debería ir soldado. Hay más de 300 pistas tan solo en ese lado. Y pues va a ser muy difícil atinarla a la que es. Eso ya es micro soldadura. Y la neta yo no me quiero meter a esos pedos. Se necesita muchísima habilidad. Y siento que para el humano es completamente imposible. Eso ya es directamente con máquinas. Y no voy a tener maquinaria tan pesada aquí. Así que pues si lo considero ya un mero fracaso. En cuanto a la motherboard. Pues hay muchas refacciones que si como el procesador. Y eso que si van a servir. En cuanto a refacciones está bastante bien. Porque en cuanto a las RAM. Luego se suelen dañar por humedad y todo eso. Y pues aquí tenemos muchísimas refacciones. Para una Playstation 5. Tampoco tenía lo que sería la batería. No, no. La pilita. La pilita perdón. La pilita tampoco la tenía. Esa no sé si al momento de los golpes. Se la tiraron por completo. Pero no. No la tenía. En cuanto a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación. Aquí hay un problema. Por ejemplo. En el caso de la Xbox One. La Xbox One S y todo eso. Nosotros podíamos adaptar por ejemplo la fuente de otras Xbox. Por ejemplo de la 360. De la 360 Slim. Ya que el voltaje y aparte el amperaje eran similares. El voltaje era igual y el amperaje era similar. Entonces se podía mover con una fuente que no fuera tal cual de su consola. En el caso de la Playstation 5 intentamos ponerle otra fuente. Pero tan solo con las especificaciones ya nos dio bastante miedo. Es a 12 volts a 31 amperes. 12 volts 31 amperes. O sea literal. ¿Para qué quiere tanto la pinche consola? No sé. Actualmente es la duda más existencial que tengo. ¿Por qué tanto amperaje? En sí por ejemplo de la Xbox 360. Tengo entendido que son como 9. Son 4. Algo así. Es muy poco. Y ya que pida 31 la Playstation 5. Me parece una locura. En sí pues sí. Se me hace bastante triste no poder igualar el voltaje ni el amperaje. Y hacer arrancar la consola externamente con otra fuente. Pero bueno. Igual y en un futuro conseguimos una fuente de Playstation 5. Para conectársela a la consola. Y ver si sobrevive la placa. Aunque por lo que viene de soldado. Y como viene la consola. Y todos los puertos que vienen dañados. Creo que va a ser completamente imposible. En cuanto al lector. Igual también trae pistas voladas. Tan solo de la parte de la alimentación de los pines. También vienen volados. Y pues el lector viene totalmente abollado. Así que ni de pedo le van a caber discos ahí. Créanme que no. No va a entrar ningún disco. Y pues chale. La neta dejen su F mayúscula en el chat. En cuanto a la turbina. Ya la vieron al principio. Estaba totalmente destruida. Si pensábamos que a lo mejor restaurando el plástico y demás. Pero también lo que sería la tarjeta. También está totalmente destruida. También trae pistas barridas. Y todo eso. Si se la agarraron a golpes bien macizo. Me atrevería a decir que la consola del video. Del chinito que la destruye. No se compara lo que le hicieron a esta consola. Literal. Está más destruida que la que hay en un video destruyéndola. Así que ya me hace pensar bastantes cosas sobre esa consola. Concluyó que si fue de alguna empresa que pagó a sus empleados para que las destruyeran. Por las garantías y eso. Para que cuando las tiraran a la basura. Nadie las restaurara y se fueran a reventa básicamente. Entonces si las destruyeron bastante bien. En cuanto a la recuperación de la inversión. No salimos perdiendo en cuanto a playstation 5. Ya que como les comentaba. Terminamos ganando 500 pesos. Ya que la inversión tan solo de la consola y el control. Fueron 800 pesos. Y en lo que se puede vender ese control en perfectas condiciones. Es en 1300. Lo que nos da un sobrante de 500 pesos. En si pues 500 pesos que son 25 dólares. Nadie te los regala. En si pues la verdad es que no perdimos nada. Salimos ganando. No ganamos tanto como fuera una consola de 14 mil pesos. Pero pues al menos un controlito salió jalando. La verdad es que con eso ya me doy por buen servido. Ustedes digan en los comentarios. Que piensan acerca de esto. O sea fue ganancia. Fue pérdida. Quiero escucharlos en los comentarios. Pero yo lo considero una ganancia. Y me doy por buen servido. Ya que voy a tener un control para jugar emuladores. Y todo eso en PC. Y también en mi Nintendo Switch. Sin más que decir. Pues miren el control está en buenas condiciones. Y pues ya. Se dio por cometido el video del día de hoy. Ahora ya sé lo que muchos dirán. Lo mismo que pasó con la Play 5. Va a pasar con la Xbox Series X. Pero. ¿Quieren que les haga un spoiler? En el caso de la Xbox Series. Tenemos una consola donante. Si a esta consola le llega a faltar la fuente. Le llega a fallar alguna cosa. O una pista está dañada. Podremos rastrearla desde la placa original. Desde esta Xbox Series X. Que está jalando al 100%. Es decir. Tenemos de donde basarnos. Así que les dejo ahí el spoiler. Sin más que decir. Yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Y suelo subir este tipo de videos. Ahora mi misión más difícil será restaurar una consola de última generación. Si te interesa dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte con tus amigos. Y nos vemos para un próximo video. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Si el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de esclavos. ¡Gracias!